¿Qué ha tenido la suerte de vivir en los dos campos? Al menos en mi caso, pero creo que es generalizable, es enriquecedor porque conviene ver los dos lados de la moneda. Y desde esa experiencia, yo puedo decir que lo que ha cambiado, sobre todo después de las grandes crisis económicas, pero también financieras, ha sido que la regulación obliga a una formación complementaria. Lo que se ha dicho siempre como un ideal de formación permanente, ahora ya no es solamente un deseo y una buena práctica de gobernanza, ahora es que es imprescindible. Y es decir, que la Universidad de Navarra haya sido, porque contactamos con la Universidad de Navarra, no solamente en el campo específico ahora del Consejo, sino que antes ya habíamos contactado desde la AECA, la Asociación Española de Administración y Contabilidad, precisamente porque ha sido pionera en estos avances que muchas veces motivados por la regulación. Lo que han sido capaces de ver es el hueco de mercado de nuevos clientes, hablando coloquialmente, potenciales. Es decir, ahora ya el cliente no es el alumno al que le formamos para que pueda trabajar en los sectores financieros o industriales, sino que además el trabajador tiene que estar en una formación permanente que exige la gobernanza, las leyes de buen gobierno, pero que además es imprescindible desde el punto de vista de la gestión actualizada conforme a las normas actuales del mercado que evolucionan a una velocidad importante. Y esto es válido tanto para el sector financiero como para el sector industrial, porque a su vez del sector industrial, si necesita una financiación, como es lógico, tendrá que conocer perfectamente cómo gestiona, por ejemplo, sus riesgos, puesto que eso es lo que le van a pedir a la entidad financiera para poderle otorgar la confianza que supone el crédito solicitado en plazo y en condiciones económicas. Por eso, ese tema que la Universidad de Navarra se haya metido ahí y que nos haya ofrecido la posibilidad, a mí en concreto, de estar en el Consejo de Resol es algo enriquecedor y del que estoy encantado.